bien vamos a ver muy buenos días muy buenos días comenzamos aquí en nuestra plataforma esta documentación está en formato pdf en nuestra plataforma para que lo puedan descargar y puedan trabajar con el curso de álgebra ejercicios de progresión geométrica tenemos nosotros dos tipos de progresiones progresiones aritméticas y progresiones geométricas en este caso vamos a enfocarnos en la progresión geométrica la progresión geométrica vendría a ser una secuencia de valores donde el valor siguiente se obtiene multiplicando al valor anterior por un valor denominado constante que le vamos a dar el nombre de razón vamos a fortalecer este concepto con los siguientes términos progresión geométrica una progresión es geométrica si entre cada par de términos consecutivos de ella hay una razón constante denominada razón geométrica por ejemplo observemos aquí es una progresión geométrica ascendente cuál es la diferencia con la progresión aritmética la diferencia es que en la progresión aritmética no multiplico sino tomó o restado entonces tenemos aquí esta progresión tenemos aquí esta progresión no es dos cuatro ocho dieciséis de tal manera que el término siguiente se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante que es dos en este caso dos tomaría el nombre de razón acá tenemos una progresión geométrica pero descendente en este caso estamos dividiendo no al término siguiente por un valor constante que es un medio o sea cómo obtengo el valor constante cómo obtengo el valor siguiente por ejemplo el dos cómo lo obtengo multiplicando al cuatro por un medio cómo obtengo uno multiplicando a dos por un medio entonces tenemos progresión geométrica ascendente y progresión geométrica descendente por ejemplo aquí tendríamos una progresión geométrica pero es oscilatoria a qué se refiere progresión geométrica oscilatoria ok se se refiere a lo siguiente observa por menos dos tendríamos por menos dos por menos dos o sea hay una razón constante pero los términos se van obteniendo un positivo un negativo un positivo un negativo y esto es debido a la ley de signos en general tú tienes a uno a dos a tres será una progresión geométrica ojo esto será una progresión geométrica ojo que ahí vienen más puntos suspensivos porque la progresión geométrica en para este ejemplo para este caso general no tiene un final pero mira será progresión geométrica y mira estos términos donde a uno a dos y a tres son términos consecutivos de una progresión geométrica y razón r constante términos consecutivos cuando digo términos consecutivos no digo uno dos tres tres cuatro cinco no 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 me estoy refiriendo a dos cuatro seis ocho tres seis nueve doce quince te das cuenta son términos consecutivos pero que se están generando debido a una razón constante que es un valor que se multiplica no a nuestro término inicial para obtener el término siguiente por ejemplo a dos entre a uno a tres entre a dos a ok la razón cómo se podría obtener dividiendo el término siguiente entre el término anterior ojo a la razón se obtiene dividiendo el término siguiente entre el término anterior una forma de determinar nuestra razón nota aquí vamos a colocar algunos algunas nomenclaturas o definiciones de algunos términos por ejemplo a uno es el término del lugar número uno a dos es el término del lugar número dos no y así sucesivamente hasta el a sub n que es el término del lugar n porque estamos nombrando estos términos porque lo vamos a emplear para algunas operaciones que vamos a indicar como es la sumatoria o como es la interpolación la interpolación vendría a ser aquellos valores que se encuentran entre dos términos que están distantes vamos a ver si a dos sobre a uno es igual a r sobre a dos y esto es una razón constante entonces significa lo siguiente a uno es el término del lugar uno a dos el término del lugar dos a n el término del lugar n pero a su vez veamos lo siguiente ejemplo verificar si es una progresión geométrica la siguiente sucesión cómo saber si es una progresión geométrica sabemos que es una progresión geométrica cuando conocemos un valor constante pero una forma sería dividiendo seis entre tres doce entre seis vamos si es una progresión geométrica por qué razón seis entre tres es igual a doce entre seis donde la razón es igual a dos entonces nos hemos dado cuenta que es una progresión geométrica ascendente o descendente a es una progresión geométrica ascendente además el primer término es tres observemos aquí acá por ejemplo tenemos un grupo de ejemplos aquí donde dice razón de la progresión geométrica perfecto la razón de la progresión geométrica ¿cuánto sería? dos, cuatro sería mi razón sería dos ok mi razón sería dos aquí la razón es tres la razón del de la tercera progresión sería dos quintos tres décimos ok ¿cómo lo obtienes? dividiendo tres décimos entre dos quintos así es ¿no? esta sería tres cuartos nuestra razón sería entonces tres cuartos ok listo ahí está primer término perfecto nosotros podemos reconocer el primer término ¿cuál sería el primer término? el primer término para esta progresión sería dos para la otra progresión ¿cuál sería el primer término? no te olvides va con su propio signo y en este caso sería dos quintos bien tenemos esta tabla completa ¿no? tenemos esta tabla completa y observemos lo siguiente observemos lo siguiente dice en general si a1 a2 a3 a4 y así sucesivamente esta a sub n es una progresión geométrica de n términos entonces podemos escribir sus términos de la siguiente forma observa aquí a1 lo escribimos igual porque es el primer elemento pero a2 se puede escribir como a1 por r a3 se puede escribir como a1 por r al cuadrado a4 sería a1 por r al cubo y así sucesivamente hasta el último término que es a n que sería a1 por r a la n-1 claro el exponente el exponente de la razón siempre es un valor menos que el término ¿ya? el exponente de la razón siempre es un valor menos que el término entonces el último término de una progresión geométrica el último término de una progresión geométrica se puede determinar como primer elemento que multiplica a la razón elevado al número de elementos menos uno observemos a1 es el primer término y r es la razón ejemplo de la siguiente serie calcular el término quinto ok tenemos 3 12 48 bien vamos a ver observa 3 12 48 y hay otros elementos y observamos que la razón es 4 pero a nosotros nos piden el término quinto por lo tanto nos están solicitando a sub 5 vamos a ver a sub 5 tenemos la razón igual a 4 primer término igual a 3 número de elementos va a ser 5 en este caso n vendría a ser 5 y tendríamos y tendríamos que el término número 5 sería a sub 1 por r a la 5 menos 1 simplemente estamos reemplazando los valores existentes en esta progresión geométrica que previamente ya la hemos verificado bien entonces tenemos que el término número 5 sería el término 768 ese sería nuestro término número 5 simplemente hemos desarrollado la expresión interpolación de un número finito de términos de una progresión geométrica a qué se refiere esto interpolación del número de términos de una progresión geométrica por ejemplo la interpolación se refiere a lo siguiente me piden interpolar cuatro medios geométricos entre los números 3 y 279 cuatro medios geométricos medios geométricos entre 3 y 279 ah ya entonces mira me han dado dos valores extremos en una progresión no conozco la razón y mucho menos voy a conocer qué elementos van a ir entre ellos y cuando me piden interpolar cuatro medios geométricos entonces me están pidiendo cuatro elementos dentro de este intervalo ¿cómo se va a trabajar? observa aquí esta es la figura gráfica ¿ves? entre 3 y 729 hay cuatro medios geométricos que me están pidiendo allá para poderlos conocer necesito conocer la razón entonces tiene que haber una forma de encontrar esta razón ¿cómo lo podríamos hacer? observemos ¿cuántos elementos tiene la progresión? ah tendría seis elementos ok entonces hay un dato que no nos indicaban pero puedo observarlo hay seis elementos ¿tengo el primer elemento? sí tengo el primer elemento que es tres ¿qué nos faltaría hallar? nos faltaría hallar la razón podríamos utilizar esta expresión interpolar significa formar una progresión geométrica teniendo el primer y último término perfecto para ver qué términos son sólo necesitamos la razón así es por lo tanto vamos a observar esto ¿de dónde hemos obtenido el valor tres? que sería la primera pregunta a ver nosotros teníamos una fórmula que permitía encontrar un término cualquiera ¿no? el término por ejemplo en este caso tengo el término uno dos tres cuatro cinco seis el término seis ¿no? tengo el término seis tengo el número de elementos y tengo el primer elemento ok vamos a apoyarnos en ello listo acá lo tenemos ¿ves? ¿de dónde sale esta expresión? ¿de dónde ha salido esta expresión? esta expresión ha salido de lo siguiente observa el último elemento recuerda el último elemento al cual le voy a llamar a n va a ser igual al primer elemento ¿no? multiplicado por la razón elevado a la n menos uno es lo que nosotros teníamos elevado a la n menos uno ¿ok? ah muy bien entonces observa según nuestro ejercicio el primer elemento lo conocemos setecientos veintinueve el último el último elemento el primer elemento sería tres la razón es desconocida para nosotros pero el número de elementos si lo conocemos ok ¿listo? listo entonces el número de elementos si lo conocemos aquí tendríamos un cinco en este caso sería el número de elementos sería un seis menos uno ¿de acuerdo? ¿cuántos elementos tiene la progresión? tiene seis sería seis seis menos uno el cual nos daría cinco ¿ok? lo voy a colocar seis menos uno ahí está seis menos uno entonces como te puedes dar cuenta aquí en esta expresión el único detalle sería la razón setecientos veintinueve pasa a dividir ¿no? setecientos veintinueve pasa a dividir y nos quedaría r a la quinta y posteriormente le sacamos raíz quinta a setecientos veintinueve sobre tres todo esto que estoy explicando aquí se encuentra en esta operatividad ok vamos a ver raíz quinta de doscientos cuarenta y tres y por lo tanto ese valor sería tres ¿no? tres a la quinta es doscientos cuarenta y tres de esa manera hemos obtenido la razón conocida la razón podemos ir generando nuestra progresión y tenemos ya los cuatro términos que son nueve veintisiete ochenta y uno y doscientos cuarenta y tres a ellos a los que le llamamos medios geométricos solo necesitaríamos la razón para calcular los términos que se ubican en el centro lo cual se calcula así ¿ves? pero no te memorices la fórmula solo memorizate la primera que es el último elemento es igual al primer elemento por la razón elevado al número de elementos menos uno acuérdate de ella y todo lo demás es más simple simplemente tendríamos que despejar la fórmula interpolar cinco términos entre tres y ciento noventa y dos perfecto ¿qué hacemos primero? calculamos la razón muy bien posteriormente ¿qué hacemos? ahí está vamos a calcular la razón ya tenemos la razón raíz sexta de sesenta y cuatro esto sería dos entonces generamos nuestra progresión tres por dos ¿no? y así sucesivamente ¿ok? ya tendríamos nuestra progresión veamos ahora ahora vamos a hablar sobre ahora vamos a hablar sobre la suma de los términos de n primeros términos de una progresión geométrica por ejemplo podemos tener una progresión geométrica enorme ¿no? y me piden o sea infinita por ejemplo y me piden la suma de los primeros diez elementos de los primeros quince elementos entonces tenemos fórmulas directas que tenemos que recordar pero vamos a deducir por ejemplo tenemos acá una progresión geométrica a uno a dos puntos suspensivos hasta a n muy bien se quiere calcular la suma de estos elementos ¿no? la suma de todos estos elementos ok vamos a ver cómo se calcula muchos ya conocen esto porque se ha trabajado en grados anteriores y veamos tenemos lo siguiente la sumatoria se determina de esta manera ¿no? primer elemento que multiplica a la razón elevado al número de elementos menos uno sobre r menos uno esta fórmula se puede demostrar el origen de la fórmula y eso queda en capacidad del estudiante de poderlo demostrar lo pueden encontrar en muchos videos tutoriales a uno es el primer término de la progresión geométrica r es la razón y n es el número de términos reemplazamos los valores en esta fórmula y podríamos determinar nuestra sumatoria sin necesidad de estar sumando uno por uno por ejemplo dada la progresión geométrica tres seis doce veinticuatro cuarenta y ocho noventa y seis y ciento noventa y dos como puedes observar conocemos el número de términos se pide la suma de todos ellos ok primero son siete términos por lo tanto n es igual a siete ¿qué otra cosa más conocemos? ah conocemos la razón claro la razón es dos tres por dos seis por dos doce por dos ya tenemos el número de términos y tengo la razón y además conocemos el primer elemento que es tres es todo lo que necesitamos para poder determinar nuestra sumatoria reemplazamos en nuestra fórmula y la sumatoria de estos siete elementos estaría representado de esta manera reemplazando los valores en nuestra fórmula por lo tanto la sumatoria sería trescientos ochenta y uno ahora si tenemos una suma infinita como por ejemplo dos más uno más un medio más un cuarto y no tenemos o no sabemos dónde termina ese infinito esto se llama límite ojo la suma tiene razón un medio claro porque si es dos uno un medio un cuarto entonces para obtener el segundo elemento se multiplica anterior por un medio y así sucesivamente a eso me refiero la razón es un medio el primer elemento es dos entonces dicha suma se calcula así la suma límite sería primer elemento dividido entre uno menos la razón es la suma límite donde a uno es el primer término r es la razón que tiene que ser menor que uno y ese l es lo que conocemos como suma límite en el ejemplo a uno es dos r es un medio y obtenemos la suma límite reemplazando en nuestra expresión la suma límite sería cuatro pero ¿de cuántos elementos me están hablando? no no me están hablando me está diciendo que como como mínimo esa sumatoria tendría que darme cuatro ejercicios de aplicación a continuación vamos a observar algunos ejercicios de aplicación por ejemplo en el primero me piden encontrar la razón y el elemento cuatro interpolar cuatro medios geométricos calcular la razón y el primer término el segundo término una progresión geométrica y así sucesivamente tenemos un grupo de ejercicios que vamos a ir desarrollando esto se encuentra en formato pdf en nuestra plataforma vanguard room entonces tenemos una extensa variedad de ejercicios y conforme vamos avanzando en la numeración el grado de dificultad también va creciendo en cada uno de ellos y para fortalecer tenemos reforzamos lo aprendido bien entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestro primer ejercicio bien compartimos nuestros ejercicios ahí lo tenemos primer grupo grupo de ejercicios aquí lo tenemos primer grupo de ejercicios bien comenzamos con nuestro primer grupo de ejercicios por ejemplo observemos dice si en una progresión geométrica a1 es igual a 2 y a6 es igual a 64 encuentra la razón y el término 4 bien vamos a plasmar lo que nos han dado como ejercicio vamos a plasmarlo de esta manera por ejemplo vamos a apoyarlo con esta herramienta entonces vamos a colocar acá toda nuestra secuencia toda nuestra secuencia para poder desarrollar nuestro ejercicio observemos aquí nuestro primer elemento nuestro primer elemento sería a1 ahí está vamos a ponerlo aquí sería a1 luego vendría nuestro segundo elemento y así sucesivamente así que vamos a incrementar un poquito la visión para observarlo mejor listo acá lo tenemos el primer elemento es a1 el siguiente elemento el siguiente elemento es a2 y en esta forma vamos creando vamos creando a2 luego vendría el a3 a4 a5 hasta el a6 de acuerdo vamos a hacer una copia de esto para poderlo trabajar más rápidamente y luego vamos a ir colocando los valores conocidos a1 tenemos a1 tenemos aquí el a3 tenemos aquí el a4 y por último tendríamos el el a5 y el a6 esta es la progresión esta sería la progresión listo por acá tenemos el a5 y por aquí tendríamos el a6 es lo que nosotros tenemos que hacer listo entonces esta es la progresión de la cual a nosotros nos están hablando esta es mi progresión ya está donde a1 vendría a ser el elemento número 2 así que lo vamos a colocar ahí elemento 2 y el a6 vendría a ser el elemento 64 ah ya lo que están pidiendo acá es una interpolación correcto entonces que necesitamos encontrar la razón y encontrar y encontrar el término número 4 que es el que lo vamos a señalar en estos momentos entonces necesitamos dos cosas necesitamos la razón y necesitamos el término número 4 ok necesitamos la razón y el término número 4 listo razón y término 4 a ver ya está esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que vamos a utilizar entonces vamos en busca de la razón vamos en busca de la razón y la razón como se obtiene ah ya nosotros tenemos acá una expresión que no va a ayudar mucho observa aquí tenemos una expresión que no va a ayudar mucho ya tenemos una expresión acá que no va a ayudar mucho observa tenemos que recordar esta expresión ya tiene que quedarnos siempre clara esta expresión por ejemplo por ejemplo el último elemento el último elemento a sub n es igual al primer elemento no te olvides es igual al primer elemento es igual al primer elemento aquí lo tenemos al primer elemento a 1 multiplicado por la razón multiplicado por la razón elevado ok multiplicado por la razón elevado al número de elementos menos 1 listo ahí lo tenemos entonces esto nos va a ayudar mucho ¿por qué razón? porque el tener conocimiento de esta expresión va a permitir va a permitir que el estudiante pueda calcular sus valores ok ya tengo acá esta expresión que nos va a ayudar de mucho vamos a darle un color diferente para poderlo detectar más rápidamente y vamos a hacer lo que crezca listo vamos a ver ¿qué es lo que nosotros podemos reemplazar aquí? ok el último elemento que es 64 ¿sí? el último elemento que es 64 lo vamos a reemplazar último elemento que es 64 aquí está vamos a utilizar la misma función para poderlo determinar último elemento que es 64 primer elemento que es 2 ¿sí? no te olvides primer elemento que es 2 la razón que es desconocida y el número de elementos ojo ¿cuántos elementos tenemos? 6 elementos ahí está ok de acá efectuando las operaciones de cálculo efectuando nuestras operaciones de cálculo vamos a obtener una razón ojo vamos a obtener una razón igual ¿a cuánto? a ver 64 entre 2 es 32 r a la quinta ¿qué número elevado a la quinta me da 32? 2 a la quinta 2 a la quinta es 32 ok ya tenemos la razón una vez obtenida la razón vamos a tomar esta expresión original y vamos a generar nuestros vamos a generar nuestros resultados por ejemplo el segundo elemento sería 4 el tercer elemento sería 4 por 2 esto sería 8 acá sería 8 por 2 esto sería 16 y ya tendríamos nuestra acá sería 32 así de sencillo entonces tenemos ya nuestra respuesta sería la razón que vendría a ser 2 y el elemento 4 que sería 16 ah ya mi respuesta sería la número 2 como resultado final ¿no? mi respuesta sería la número 2 o en este caso la C ¿de acuerdo? esta sería nuestra respuesta entonces esta es una forma de poder hallar utilizando todos los criterios observemos aquí observemos el siguiente ejercicio dice interpolar ok ahora me piden los elementos del medio interpolar 4 medios geométricos entre 1 noveno y menos 27 ya me he dado cuenta que estamos hablando de una progresión geométrica decreciente progresión geométrica decreciente donde el primer elemento nos dicen que es un noveno y lo vamos a colocar como una fracción ahí está lo tenemos como un noveno listo vamos a dejarlo indicado aquí luego tengo el elemento 2 el elemento 3 el elemento 4 el elemento 5 y el último elemento que es menos 27 ahí lo tenemos ok entonces esta es la progresión claro que definitivamente todos van a tener el mismo color no habrá no habrá ninguno aquí que tenga que modificarse ahí está ¿no? entonces para interpolar para interpolar nosotros necesitamos encontrar la razón así es ¿no? entonces vamos a trabajar directamente con la fórmula ya conocida por nosotros donde el primer elemento el primer elemento sería un noveno ok nuestro primer elemento sería un noveno y vamos a apoyarnos en lo que ya tenemos construido para poderlo determinar bien entonces nuestra primera búsqueda sería la razón no te olvides la razón ok ajá eso es acá sería perdón esto sería menos 27 ¿no? esto sería menos 27 que es el último elemento más el primer elemento que es un noveno en este caso lo tenemos acá como un noveno ajá aquí está sería un noveno número de elemento 6 menos 1 que de frente le vamos a colocar el 5 puesto que son 6 elementos ahí está ok si nosotros efectuamos estas operaciones de cálculo si efectuamos estas operaciones de cálculo vamos a notar algo aquí ¿no? a qué nos referimos de acá vamos a obtener un valor para la razón tenemos 27 por 9 esto nos va a salir un valor negativo y en este caso tendríamos un r igual a cuánto veamos 27 por 9 y vamos a buscar un número que generalmente es 3 para este caso vamos a vamos a buscar un número que multiplicado o elevado a la quinta nos va a generar el resultado de 27 por 9 ¿no? y es un número conocido porque la razón sería así es sería así menos 5 ¿por qué razón? porque al efectuar la multiplicación de 27 por 9 el resultado sería 243 o menos 243 entonces cuando elevamos el 3 a la quinta nos daría menos 243 ya tenemos la razón obtenía la razón obtenemos los términos centrales que es lo que nos están solicitando bien comenzamos un noveno por menos menos 3 esto sería así es menos un tercio ok acá sería menos un tercio ¿ya? y podríamos colocarlo de esta forma bueno